Una caricia, una música suave, sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella, y tú lo sabes, todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Este amor que me deja así, sin voluntad Sin fuerza, sin voluntad, sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así, sin voluntad Sin fuerza, razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Que es dolor y fantasía, que es alegría y es pena Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin fuerzas, sin voluntad Tengo una muñeca que piensa Y dispuso que su puerta queda abierta para mí Tengo una muñeca que ama No es solo cocina y cama Es algo más, mucho más Tengo una muñeca que sueña Que siempre piensa y comienza A la hora del error Tengo un buen estar muy aparte Y es tan amplio que no cabe Más espacio en este amor Mi confianza en sus manos dejé Y ha moldeado mis ansias, mi fe Y me pierdo en su frágil reír Tengo lo que más se le acerca a la gloria Y me voy enredando en sus horas Ahora solo quiero vivir Tengo lo poco que haya en la mesa No me cabe en la cabeza Que tenga tanto a la vez Tengo lo que yo quiero y me sobra Y si hay otras no me importa Porque la mía ya la encontré Tengo una muñeca que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Tengo una muñeca que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Que se entregan cuerpo y alma Me da su perdura y me calma la sed Tengo una muñeca que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Y me endulza la existencia Con su azúcar y su miel Tengo una muñeca que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Para mí ella es gracia fuerte Es demasiada mujer Tengo una muñeca que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Que me quiere y que me ama y que me ama Que me quiere y que me ama Oye que sueña y que sueña y que piensa Me da su perdura y me ama también Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia No puede ser coincidencia Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te vas a llorar Te vas a sufrir Traer la decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Pero me grita la conciencia Parece pero no es Eso pasa con frecuencia Me dice el corazón Que debo quererla Pero me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Hoy quiero amanecer Tomándome unos parados Y brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una chica muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llamé Y qué sorpresa grande me llevé Cuando dije al ojo Testoso mamá No No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Quiere su novio y se va a casar Alguien oye que ella está estudiando Quiere su novio y se va a casar Como no puedo verte Ni puedo estar contigo Ay te dejo esa canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte Haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa Yo te sigo queriendo Y con mucho respeto Te recordaré A veces pienso llamarte otra vez Y pienso a la vez Que ahí está tu mamá Ella no sabe que me muero por ti Seguro que así Me va a contestar No No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Quiere su novio y se va a casar Escucha el teléfono que está estudiando Quiere su novio y se va a casar La sigo llamando Y ella no me está contestando Y yo pienso que es que su mamá Me la está alejando Yo la sigo llamando Y su madre me contesta Y yo me estoy preguntando ¿Qué le pasará la señora esa conmigo? La sigo llamando Y ella no me está contestando Y yo molesto y molesto Y yo pienso que es que su mamá Me la está alejando Yo la llamo a todas horas Pero no hablo con la chica O me sale su mamá Qué casualidad O a mí me sale la maquinita La sigo llamando Y ella no me está contestando Y yo pienso que es que su mamá Me la está alejando Y siempre me dicen En este momento No hay nadie en casa Si gusta un mensaje Me puede dejar Déjeme su nombre Y su numerito Que yo a mi regreso Le vuelvo a llamar La sigo llamando Y ella no me está contestando Y yo molesto y molesto Y yo pienso que es que su mamá Me la está alejando La sigo llamando Y ella no me está contestando Y yo pienso que es que su mamá Me la está alejando Como pajarillo amado Que vuelve Te esperé una mañana Sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer Entre las flores del campo Me llegó Me golpeó Pues volví de nuevo a verte Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró Tu pelo con mil olores Y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella Amor mío Amor mío Que no arrebate Mi sentimiento más fino Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró Amor mío Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Si ya regresaste Quédate Que te necesito Entiéndeme Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez No me dejes No me abandones Que yo me muero Si no estás conmigo Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Estando contigo De todo me olvido Cariño consigo Y ternura también Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Que yo no quiero verme Solo otra vez Que yo no quiero que me dejes solo Que yo no quiero que me dejes tan solo Y sin tu querer Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que lloró La esperé Como siempre Que caes del cielo Que caes del cielo Regando mi suelo De dulce humedad Borra de miel Desconsuelo De saber Que hoy no la puedo amar Borra de miel Borra de miel Desconsuelo De saber Que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Caminando por la calle La lluvia me está mojando A ver si me quita esta tristeza Y esta pena de amor Que me está matando Y que no puedo por ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Yo me pongo melancólico Cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles Caminando la tristeza de esta lluvia Música Música Agua que cae del cielo No me voy más, borra mi desconsuelo Pero borrala que aquí en el alma la llevo Agua que cae del cielo No me voy más, borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo No me voy más, borra mi desconsuelo Y como yo veo el cielo Agua que cae del cielo No me voy más, borra mi desconsuelo Y lloveré, 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 lloveré así Agua que cae del cielo No me voy más, borra mi desconsuelo Quítame este sufrimiento Agua que cae del cielo Agua que va a caer Borra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Como mi tristeza grande voy a llorar con el cielo Borra mi desconsuelo Con este dolor no puedo Agua que cae del cielo Y aquí en el parque la espero Borra mi desconsuelo La espero porque la quiero Borra mi desconsuelo No me voy más, borra mi desconsuelo ¡Gracias!